Un grupo de feministas con el rostro encapuchado rompió los vidrios del edificio de rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Otras vandalizaron el mural que David Alfaro Siqueiros pintó entre 1952 y 1956. Igual ha habido otras violaciones, más o menos igual. El origen de las protestas fue el abuso sexual que sufrió un estudiante menor de edad del Colegio de Ciencias y Humanidades Campo Sur, dependiente de la UNAM. Hace dos semanas violaron a una de nuestras compañeras por el edificio Z. La madre de la joven víctima pidió esconder su rostro para proteger a su hija y narró lo que su hija le contó de cómo fue agredida en los baños de la escuela. Entra al baño, cuando ella va a salir, un tipo la golpea, le golpea la cara con la misma puerta del guate, la somete, la viola. La universidad emitió un comunicado asegurando que reprueba absolutamente la agresión sexual cometida contra una alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades y agregó que ya colabora con las autoridades. Este es uno de los tres murales de David Alfaro Siqueiros en la Torre de Rectoría. Es invaluable porque la UNAM está considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La familia de la víctima ya acudió a las instalaciones de la Fiscalía de la capital mexicana a denunciar el abuso sexual. La Fiscalía, por su parte, informó que ya realiza la carpeta de investigación correspondiente. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.